El encuentro con la armonía vocal ilumina los colores del planeta. Chorus. Queda con ustedes, Ricardo Rodríguez. Inicianos. Hola amigos de su programa Chorus. Sean bienvenidos a esta nueva edición que está dedicada precisamente a Giuseppe Verdi. Y vamos a presentar hoy la ópera Nabuco. Tengan un feliz año. Espero que hayan pasado felices fiestas. Y bien, hablando de la ópera Nabuco, quisiera platicarles que la ópera es un género muy complejo. Quizá una de las disciplinas de arte más complicadas en lo que corresponde a música. Ópera, del latín opus, quiere decir obra. Y óperas es el plural. O sea, entonces la ópera quiere decir obras. Podría decirse que la ópera es un drama musical o que es como una obra de teatro en la que los personajes en vez de hablar cantan. Aquí la diferencia es que en la obra de teatro, en las obras de teatro, pues los actores hablan uno a la vez. Y la ópera, gracias a la magia de la música, pueden hablar o cantar dos, tres, cuatro, cinco, hasta un coro a la vez. Y bueno, la logística de la ópera también tiene necesidades técnicas muy complejas, las cuales se puede mencionar que obviamente tiene que haber un escenario de buen tamaño. Tiene que haber un foso en la parte frontal del escenario para que quepan la orquesta y el director concertador. En el escenario tiene que estar la escenografía para poder entender la época y el lugar que nos cuenta la ópera. Obviamente, la utilidad y el vestuario, una iluminación de calidad para poder ver con claridad qué es lo que está pasando. Los cantantes, además de ser buenos cantantes, deben de ser buenos solistas, actores, y ya sea que canten como solistas, o en duetos, o sectectos, o quintetos, lo que sea, o como parte del coro también. El director de escena es quien les dice cómo deben de actuar, que es diferente al director de orquesta. Generalmente, las óperas cuentan historias en las que un tenor y una soprano se enamoran. Digo, estoy hablando de la generalidad, no siempre es así. Y bueno, la mezzo-soprano y el barítono hacen todo lo posible para que esto no pase. Son los villanos de las óperas, por lo general. Y luego el bajo es el regañón, por lo general es una persona que sabe más, pero de todas maneras pasa que nadie le hace caso en las historias clásicas de la ópera. Nabucco, que es la obra de la que vamos a hablar hoy, es una tragedia lírica en cuatro partes, con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Temistocle Solera. Está basada en el Antiguo Testamento y en la obra Nabucodonosor de Francis Cornu y Anicet Bourgeois. Y su estreno fue el 9 de marzo de 1842 en la escala de Milán. Nabucco tiene una historia pues bastante fuerte porque está basada en el Antiguo Testamento, pero además tiene una historia muy dramática por lo que vivía Verdi en aquella época. Verdi cuando compuso Nabucco acababa de perder a su esposa y a sus dos hijos, se quedó solo. Entonces la tragedia rondó a su vida en esa época de su vida, lo cual superó con creces. Los personajes de Nabucco son obviamente Nabucco, rey de Babilonia, que está caracterizado por un barítono. Abigail, supuestamente hija mayor, que no era su hija, es una soprano. Fenena, la hija de Nabucco, una mezzo-soprano. Ismaele, sobrino del rey de Jerusalén Tenor. Zacaria, sumo sacerdote de Jerusalén, un bajo. Ana, hermana de Zacaria, soprano. Abdalo, soldado babilonio tenor. Y el sumo sacerdote de Babilonia, un bajo. Nabucco, rey de Babilonia, entra en Jerusalén y deja a Fenena, su hija, como rehén, para asegurar la paz entre los dos pueblos, o sea, Babilonia y Jerusalén. Zacaria, que es el sumo sacerdote de Jerusalén, confía la seguridad de Fenena a Ismaele, sobrino del rey de Jerusalén y anterior enviado a Babilonia. Y aunque Fenena e Ismael se aman, cuando los dejan solos, Ismael le urge a ella a que escape antes de arriesgar su vida, pues como les comentaba, fue dejada en prenda por su propio padre. Así era, así se usaba en aquella época entre reyes y familias. Abigail, la hija mayor de Nabucco, también está enamorada de Ismael y al descubrir a los amantes, los amenaza con denunciarlos y bueno, si no abandonan su relación, pues les puede costar la vida, entonces la historia cuenta, esta ópera cuenta que el propio rey Nabucco entra, Zacaria lo desafía amenazando con matar a Fenena con una daga y entonces Ismael, el enamorado de Fenena, interviene para saludarla. Nabucco destruye el templo y los judíos maldicen a Ismael como un traidor. Vamos a escuchar esta primer pieza de Nabucco, el track número uno que es Glia Ready, Festivi, Yu, Cadano, Infranti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, estamos escuchando Nabucco de Giuseppe Verdi Y bueno, algo que les puedo adelantar es que pronto, este sábado vamos a tener en el Teatro Diana Vamos a tener la proyección directamente desde el Met de Nueva York en vivo, señores, en vivo Y bueno, James Levine va a ser el director de esta proyección que vamos a platicar en unos momentos más Estábamos platicando precisamente de los actos de Nabucco Y en la escena número uno, Abigail descubre mediante un documento que no es hija de Nabucco, sino una esclava Y es cuando suena esta área que dice, también abrí mi corazón a la felicidad Escuchen esto por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contestar toma solo un instante Un accidente puede ocurrir aún más rápido No arruines tu vida ni la de los demás Infórmate en www.gov.mx-salud Secretaría de Salud Gobierno de la República José Humberto Navarro Mares es atendido en el Servicio de Hematología del Antiguo Hospital Civil en Guadalajara y tiene 22 años Padece de la usamia linfocítica y para mejorar su estado de salud requiere de un medicamento especial de administración semanal por tiempo indefinido El costo es de 10.500 pesos Para ayudarle deposita tu donativo a la cuenta Banamax 4692-533 o llama a Guadalajara al 0136-164692 de la Fundación Hospitales Civiles La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta Una Ventana al Universo Te invitamos a conocer la ciencia de la astronomía de una manera sencilla e interesante Una Ventana al Universo Jueves 20 horas Sábados 18 horas 630 de amplitud modulada Jalisco Radio En el ahora ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de volver a comenzar? In the now Así se titula el nuevo disco de Barry Gibb y en Jalisco Radio lo tenemos para ti Comunícate en los espacios en vivo y participa Barry Gibb In the now Sé parte de nuestras redes sociales Síguenos en Twitter Arroba C7 Jalisco Entérate de la programación y la información más destacada al momento Contáctanos en Arroba C7 Jalisco Queremos estar más cerca de ti ¿Me puedo dar un café? Uy, ahorita no, joven Todos los sábados tienes una cita en la única cafetería que abre una vez a la semana Expreso para 5 Escúchanos a partir de las 10 de la mañana por el 630 AM Jalisco Radio Puerto Vallarta te sonríe desde su tradicional centro histórico El único pueblo entre el mar y la montaña te espera con una sonrisa Ven a disfrutar con nosotros las mejores puestas de sol C7 Jalisco invita El mundo de la música La música del mundo Jalisco Radio Odisea vocal Coros Muy bien amigos estamos escuchando Nabuco de Giuseppe Verdi Les comentaba hace unos momentos que tenemos aquí a nuestro amigo Iván Vázquez que es director de las proyecciones del MET de Nueva York en vivo aquí en Guadalajara en el Teatro Diana Bienvenido Iván ¿Cómo estás? Maestro Ricardo muy bien pero solamente a contar más bien soy el encargado de prensa del teatro yo que gran honor tendría de ser el director de las proyecciones pero más bien a mí me toca difundir este gran proyecto que queremos mucho desde hace más o menos 8 años que somos sede de este magnífico proyecto en Guadalajara que es tal cual como lo adelantabas una proyección en vivo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York el que sin duda una de las sedes más importantes de la ópera y del canto a nivel mundial ¿no? después de la escala de Milán o incluso a la par ¿no Ricardo? Sí bueno es un escenario impresionante y la perfección con la que manejan todo allá en Nueva York en el Lincoln Center es increíble aparte entiendo que esta es una ópera que para ti tiene un significado importante ¿no? porque porque la viste en vivo en Nueva York bueno a mí me tocó ver La Traviata de Verdi Ah La Traviata hace cuatro años pero sí bueno aquí lo bueno de estas proyecciones es que ves a los actores mucho más de cerca que allá y tienes la ventaja de que después de cada acto se les entrevista en vivo recibe así y todavía traen el sentimiento de la ópera y los entrevistan ustedes justo como bien adelantas el proyecto del mes de Nueva York desde hace varios años lleva actualmente 7,80 países las proyecciones en vivo de sus óperas hay que mencionar que no son todas las óperas que están en la temporada sino que se hacen una selección importante este lo que vamos a ver este próximo sábado es Nabucco de Verdi con la actuación en el rol principal como Nabucco de Plácido Domingo este rol se está alternando la la temporada de Nabucco ya inició en Nueva York más o menos el 12 de diciembre sin embargo la que veremos este próximo sábado será la que tendrá la presencia de Plácido Domingo porque se estará alternando otro cantante en ese mismo rol nosotros vamos a tener la fortuna de tener de regreso en nuestra ciudad a Plácido Domingo después de haberlo visto hace algunos meses en Operalia este importante certamen que reunió a los mejores cantantes a nivel internacional bueno ahora de regreso ahora en el Teatro Diana pero a través de la pantalla y haciendo lo que mejor sabe que es cantar que bárbaro bueno estaba hablando hace unos momentos precisamente de los personajes de Nabucco y que Nabucco rey de Babilonia está caracterizado por un barítono me sorprende cada día siempre es sorpresivo Plácido Domingo el rango vocal que tiene él es tenor y está haciendo las voces de un barítono a no ser que haya una adaptación que lo dudo que muevan toda la orquesta podría ser él es director de orquesta también pero si él alcanza los rangos de bajo de barítono pues que que bárbaro un aplauso al maestro Plácido Domingo claro se está alterrando el rol como lo mencionaba con Seljo Luzic este este él es barítono creo él es polaco Seljo Luzic este y en los otros roles por ejemplo como su hija Abigail está Lyudmina Monastriska alternando con Tatiana Melichenko como Fenena está Jamie Barton alternando con Nancy Fabiola Herrera como Ismaele está Russell Thomas alternando con Adam Dijel bueno a Plácido Domingo ya lo mencionamos y como Zacaría está Dmitry Boselsky 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 que es un bajo verdad el sumo sacerdote de Jerusalén Dmitry Boselsky bueno pues este es quiero comentarles amigos radioescuchas estamos claro estamos en el 3030 5326 y 3030 5328 estimado Iván cuántos cuántos pases tenemos aquí cuántos mira si te parece bien y tomando en cuenta que es la primera entrevista que hacemos en el año para promocionar el MET y que es un programa especial pues que te parece si le hablamos cinco pases dobles para la dinámica que tú establezcas no sé si los podemos que llamen o si hay que ponerles alguna pregunta eso tú lo decides bien bueno pues yo a las primeras personas que llamen para ganarse el pase doble que nos digan tres óperas de verde que te parece perfecto que tiene 28 óperas entonces sin problema que de hecho Nabucco fue también una ópera significativa para él porque fue la que escribió después de que muriera su esposa entonces fue un poco como al regreso de Verdi a escribir esa historia es bastante sí sí oye y otra cosa que cabe mencionar es que también desde hace tiempo contamos con el apoyo invaluable de Ernesto Álvarez que previo a cada ópera él ofrece una charla de apreciación en la que desmenuza el elenco un poco la trama nos habla un poco del contexto en que fue escrita la obra y esto nos ayuda a entender y apreciar muchísimo mejor el trabajo las charlas son gratuitas a las 10 y 30 de la mañana en este caso la ópera arranca a las 12 la charla a las 10 y 30 es acceso libre es en el lobby y si se van temprano pueden aprovecharla y la verdad es que vale mucho la pena pues genial eso está muy instructivo y sobre todo esta ópera dura 4 horas Iván si dura dura como 3.50 más o menos dura cerca de 4 horas algo padre de ahí es que tú puedes llegar y pides tu whisky con tu agua mineral o tu vino tinto entre acto y acto y bueno disfrutas mucho de esta ópera bueno si a diferencia del protocolo de ir a la sala de Nueva York aparte de que te ahorras varios cientos de dólares y este y que tampoco es tan complicado conseguir un boleto para entrar a la sala este acá tenemos como varias ventajas si se puede decir con respecto a ello primero como ya adelantaba Ricardo podemos tener el foco justo en donde está sucediendo la acción a diferencia de si estuviéramos en la sala en vivo estar viendo únicamente un plano general ese es uno tenemos sonido de primera calidad este a diferencia de quien está en la sala de Nueva York cuando allá cierran el telón nosotros tenemos acceso a ver cómo es que cambia las escenografías también lo que adelantabas tener entrevistas con el elenco durante los intermedios mientras ellos están aún en la concentración de su personaje este y bueno algo que también se valora mucho es que los precios son mucho más accesibles van de los 100 a los 250 pesos sin embargo esto no debería de decir se los precios una pantalla de cine entonces si si compran de los de 100 pesos se ve perfectamente este y y bueno esto es más que nada para que se atrevan si no si no han vivido la experiencia de ir a ver una proyección del metal teatro de Ana por favor este pues dénse la oportunidad y si ya han ido pues ya saben de lo que hablo y seguramente no se van a perder Nabucco que es una de las piezas importantes de esta segunda parte de la temporada del Metropolitano para House de Nueva York que aún nos quedan cinco piezas más la siguiente es el 21 de este enero con Romén Julitano bien no pues está muy atractivo esto vamos a platicar un poco más de esta ópera de este libreto en el cual bueno les comentaba el sumo sacerdote de Babilonia Zacaria que está interpretado por este bajo polaco que tú me comentaste ahorita da un golpe de estado para poner a Abigail en el trono Abigail ya sabe que no es hija de Nabucco sino es una esclava difundiendo el rumor de que Nabucco ha muerto en batalla y pues si Nabucco más tarde va a regresar y va a decir pues toma chango tu birote porque si estoy vivo vamos a escuchar esta pieza que dice estoy preparada para ascender al trono dorado ya estaba puestísima Abigail claro el trono dorado los cabellos en su velado me sabrón la vida de toda la fuerza ¡Suscríbete al canal! 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 Y bien, quiero agradecer al público, a los radioescuchas, por llamar. Ya tenemos bastantes llamadas. ¿Puedes mencionarnos, por favor, quiénes llamaron? ¿Llamó Irma Manzano, Rodolfo González Díaz, Emilio Gómez, Dominic Gómez y Jorge Nuño? Ok, a todos ellos, por favor, pasen directamente o cómo hacemos, Iván, directamente allá. Sí, por favor, este, bueno, si ellos ya están seleccionados como los ganadores, que pasen, por favor, a la mesa de prensa que pregunte por un servidor, Iván Vázquez, y ahí con su identificación les entregaremos su pase doble para... ¿Cuál es la dirección del Teatro Diana? Es 17 de septiembre, número 710, entre Mexicalcingo y Niños Héroes, en donde muchos años fue el Cine Diana. Exactamente. Ahora es el Teatro Diana desde hace casi 12 años. Claro, la proyección es a las 12 del día, la charla es a las 10 y media, entonces, este, los que pueden llegar a las 10 y media a la charla introductoria de la ópera, y luego quedarse al comienzo de Nabuco a las 12 del día. Claro. Este, ¿me puede repetir, por favor, Diana, a los ganadores? Los ganadores son Irma Manzanares, Rodolfo González Díaz, Emilio Gómez Saturno, Dominic Gómez y Jorge Nuño. Muchas gracias, pues muchas gracias, Iván, por esto. Muchísimas gracias a ustedes. Quiero, este, comentarles, bueno, un poco más, un poco más de esta historia, ahorita, ahora que regresemos del corte, vamos a un corte, no vamos a un corte, seguimos aquí al aire, bueno, les comento que Fenena, se convierte, la verdadera hija de Nabuco, se convierte a la religión judía, Ismael se reconcilia con los judíos, después de que Nabuco destruye el templo, se anuncia que Nabuco ha muerto, y Abigail y el sumo sacerdote de Babilonia, exigen la corona Fenena, el sumo sacerdote quiere que Abigail sea la emperatriz, y entonces entra Nabuco y dice, no andaba muerto, andaba de parranda, y enfadado con Abigail y Zacarias, se declara a sí mismo un dios, no un rey, sino un dios, entonces en ese momento Nabuco cae fulminado, es sencillo, es sencillo, es sencillo, es humilde, Nabuco cae fulminado por un rayo y pierde sus sentidos, y es entonces cuando suena esta pieza que se llama Se apresan glistanti. Se apresan glistanti. ¡Gracias! 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 ¿Qué afuera va a tener James Le Task? Muy bien amigo pues estamos escuchando el Nabucco de Giuseppe Verdi y bien tenemos aquí a nuestro amigo Iván que ya se puso guapo y entonces está diciendo que va a regalar 5 pases dobles más estamos ideando la mecánica para regalarlos porque lo que si es que ya vamos a cambiar la pregunta, ya vimos que unos traen hasta las respuestas repetidas como que la sacaron de Google si entonces vamos a cambiar la pregunta, algo relacionado con el con el director de la de la orquesta, que nos digan quien es y este desde hace cuanto forma parte de la compañía del MET si bueno, estamos hablando de ni más ni menos que de James Levine, estamos hablando de él, que la pregunta es que otras óperas ha dirigido James Levine, porque es un prestigiado director de orquesta que ha participado con cantidad de compositores en vida y también rescatado documentos de la antigüedad, James Levine, díganos tres óperas que haya dirigido y serán ganadores de un pase doble para este sábado, la ópera Nabucco de Verdi de los cinco que tenemos adicionales a los que ya se regalaron entonces, bueno, este ha sido un verdadero especial de Nabucco con muchos regalos estamos en los teléfonos 30 30 53 26 y 30 30 53 28 llámenos para ganar sus pases dobles quiero mandar un saludo a Chela Figueroa la señora Chela Figueroa que está que anda malita quiero dedicarle el programa a ella porque ya se está recuperando quiero mandarle un abrazo quiero mandarle un beso a Chela Figueroa bien, estamos hablando del libreto de Nabucco en la parte 3 que este acto se llama la profecía el sumo sacerdote presenta un decreto de muerte contra los judíos y fenena y es así cuando Nabucco regresa reclamando su trono y le dice a Abigail que no es su hija sino una esclava Abigail ya en el poder se burla de él se burla de su padre y Nabucco entendiendo que es un prisionero ruega por la vida de su hija Fenena de ser un de creerse un dios viviente y ser un rey acaba siendo un prisionero esta pieza que dice oh di cual onta gravasi se traduce como oh que afrenta debo soportar en mi ancianidad di que al mundo en mi ángel que al mundo y no es su hija en mi ángel de que al mundo o no es su hija En bala destra, querido, corre al mazar prevoto 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 Encuentro de Voces Coros Transmite 50.000 W de potencia Puerto Vallarta, Jalisco, México Radio Jalisco Radio José Humberto Navarro Mares es atendido en el servicio de hematología del antiguo hospital civil en Guadalajara y tiene 22 años Padece de la usamia linfocítica y para mejorar su estado de salud requiere de un medicamento especial de administración semanal por tiempo indefinido El costo es de 10.500 pesos Para ayudarle, deposita tu donativo a la cuenta Banamax 4692-533 o llama a Guadalajara al 0136164692 de la Fundación Hospitales y Miles Te invitamos a descubrir toda la tecnología que está a tu alcance Escuchando los sábados a las 9 de la mañana por el 630 AM Hashtag tu clave de acceso 11 salas con más de 200 objetos provenientes de todo el mundo Pósters, videojuegos, figuras de acción, naves y modelos de los personajes en tamaño real Exhibición de las galaxias Invade Guadalajara Del 14 de diciembre 2016 al 8 de enero de 2017 En la Gran Plaza El programa Una Ventana al Universo Invita La Radio Cultural de Jalisco Jalisco Radio Odisea Vocal Coros Bien amigos, estamos escuchando Nabucco de Giuseppe Verdi Estábamos comentándoles que esta proyección que se va a hacer el sábado que viene a las 12 del día Será dirigida por James Levine, director connotado, director de orquesta y de óperas y de muchos otros géneros también Bien, estamos a punto de entrar a la parte medular de Nabucco Pues, va pensiero Es en realidad, bueno, para muchos italianos es el himno de Italia No, realmente Se adoptó como el himno de Italia No oficialmente, pero sí en un sentido figurado y sobre todo emotivo Pues bueno, les cuento un poco de esta pieza que vamos a programar Que es el va pensiero de Nabucco de Verdi Dice la historia que en 1842 Bartolomeo Merelli, director de la escala de Milán Palabras textuales de Verdi Él dijo, escribió Introdujo entre mis manos a la fuerza el manuscrito el cual le enrollé de mala gana Y cuando llegué a la casa lo arrojé a la mesa Recordamos que Verdi se había quedado viudo y aparte se murieron sus dos hijos, ¿verdad Iván? Así fue la... Sí, no, bueno, le fue mal Le fue mal, entonces lo aventó y bueno, al caer el manuscrito se abrió Y mis ojos pudieron leer la página que iniciaba con esta estrofa Va pensiero sul ali dorate Ve, vuela pensamiento sobre las alas doradas Verdi comentó que dijo él Varias veces leí el libreto y al amanecer casi lo conocía de memoria Fíjate nomás O sea, lo que impactó en él, ¿no? Claro Y bueno, tres meses después Nabucco se estrena con gran éxito Y gracias a la metáfora musical única que hizo que el pueblo italiano se identificara con la ópera El cautiverio del pueblo judío en Babilonia Pues en aquella época en el norte de Italia se encontraba sitiada por el invasor austriaco Y hay que recordar, o sea, a usted estaba invadiando Italia, por el norte de Italia Y recién se habían liberado los italianos de Napoleón Bonaparte y de Francia De la ocupación francesa en Italia Entonces ya tenían rato siendo oprimidos como nación, una gran nación Italia, ¿no? Y bien, también hay que comentar que este es el primer éxito importante de Verdi Pues de ahí en delante el artista compuso 17 óperas en 12 años Haciendo un total de 28 óperas, Verdi Eso fue su legado operístico, ¿no? Y luego además, la soprano Giuseppina Streponi Que interpretó el estreno en papel de Abigail Curiosamente se convirtió en su esposa Entonces encontró el amor también Verdi, ¿no? Verdi es el ejemplo viviente de alguien que supera la tragedia con creces Y que se sobrepone Y realmente, pues su legado es totalmente indiscutible En esta parte de la ópera, que es la parte número 4 El ídolo caído En la escena número 1 Nabucco ha recobrado completamente la razón Y ve que llevan a Fenena, su hija, encadenada a la muerte Pide perdón al dios de los judíos Y promete reconstruir el templo de Jerusalén Escuchemos esto Va Penciero ¡Gracias! 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 Los italianos se sintieron identificados con el pueblo de Jerusalén, con el pueblo judío que estaba buscando un lugar de pertenencia, un lugar donde estar, donde vivir. Y bueno, estaba comentando hace unos momentos con Iván que precisamente las óperas, un pensamiento muy personal es que la música, los textos, la melodía es algo que nunca debe cambiarse de un autor, pero algo que sí está sujeto a cambios en las óperas contemporáneas son los escenarios, Iván, ¿qué nos puede platicar de eso? Sí, bueno, el MET como bien dices, luego busca también innovar su propuesta visual, evidentemente la música pues está ya escrita desde hace, en algunos casos pues desde hace siglos y es inmutable y sería una falta de respeto mover una sola nota de las partituras originales. Sin embargo, algo que ha hecho el MET es innovar en cuanto a cómo se presentan o cómo se narra la misma historia que retrata las obras, evidentemente sin mover personajes ni nada, pero tratando de hacer alguna adecuación. Por ejemplo, en 2013 fue muy polémica una adecuación que hizo Robert LaPage, que es uno de los productores más importantes en Broadway, que ha ganado muchísimos premios Tony, por su versión de Rigoletto, que trasladó esa ópera tan italiana al contexto de Las Vegas. Entonces, la opinión fue dividida, unos la amaron y otros la odiaron. Pero así de atrevidas son las producciones del MET. En el caso de Nabucco, en realidad no se tomaron tantos riesgos, sin embargo, lo que sí veremos será una reconstrucción fiel del contexto de Babilonia, de El Éufrates, cuando están cantando Va Pensiero, será como echar un vistazo al Antiguo Testamento con toda esta escenografía magna, como por ejemplo pudimos ver con Aida, que es impresionante la cantidad de máquinas que están trabajando para mover los escenarios de una manera tan ágil. Entonces, bueno, es una gran producción la que veremos este próximo sábado, ojalá se den la oportunidad de ir a escucharla y a verla. Los boletos aún están a la venta, si no alcanzaron a ganar algunos de los de este programa, les recuerdo que van de los 100 a los 250 pesos. Hay algunos descuentos para suscriptores de diarios locales, así que no hay pretexto. Si tienen la oportunidad, por favor vayan este próximo sábado a Bernabuco con Plácido Domingo, a las 12 empieza la ópera, sin embargo, a partir de las 10.30 estará la charla introductoria a cargo de Ernesto Álvarez. Bien, pues muy válida la adaptación a los tiempos actuales de la escenografía. Yo considero, creo y pienso que esto es algo muy válido, pues le da vigencia a temas que como tú comentabas, de hasta 100, 200 de siglos, ¿no? Que fueron compuestos en aquella época, alguna vez trajeron Madame Butterfly al teatro de Goyado y el escenario era bastante minimalista. Minimalista. Minimalista, era un cuadro en donde salía pues el gringo que seduce a la japonesita con una camisa hawaiana, o sea, parecía magnum. Y la japonesita, claro, en su kimono clásico y con ese peinado tan elegante, con el pelo relamido, tan hermosas que se ven con sus antenitas puestas. Con peinado musical, ¿no? Relamido. Relamido. Entonces, yo creo que sí es muy válido adaptar las óperas a contextos actuales en cuanto a escenografía se refiere, no en música ni en el concepto. Y bueno, estaba platicándoles de este texto de la ópera, que cuando, bueno, vemos que Nabucco recupera la razón y reconstruye el templo de Jerusalén. Y enseguida, enseguida surge esta pieza que se llama Zumpur Cueste Mie Membra, para solistas y coro, que es el pueblo representado. Zumpur Cueste Mie Membra Termina Corus Los esperamos el próximo jueves en Punto de las 10 Demón